Esne TV presenta a la doctora Marta Reyes, un programa de fe y espiritualidad, de salud física y emocional, entrevistas con expertos. Hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe. Sanar las heridas que hay en nuestro corazón. Hola amigos y amigas, les saluda Marta Reyes. Bienvenidos al programa Sanando el Corazón Herido. En este programa hablarán con nosotros expertos de la salud mental de toda América, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, trabajadores sociales y personas dedicadas a sanar corazones heridos, pero a la luz de la fe, porque ese es nuestro énfasis. Estudiar también la palabra de Dios, las oraciones, la metodología de psicología, pero también de nuestra iglesia para ayudarnos a encontrar esos caminos de sanación. En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Muchas personas vienen a consejería pidiendo sanación. Sanación de tristeza, sanación de dolor, sanación de duelos, sanación también de congojas y de depresiones. Y para ayudarnos en el programa de hoy tenemos un invitado especial desde Monterrey, Javier Alejandro López, licenciado en psicología conductual, maestría en terapia, breve, familiar y sistémica. Fue terapeuta y consejero en el centro de adicciones La Rosa. Hoy día su trabajo como psicoterapeuta se efectúa desde su propio consultorio en Monterrey, México. Es también conductor del programa radial terapia para jóvenes y fue seminarista diosesano. Vamos a tratar este tema de la depresión. Escuchemos este testimonio. Empecé a tener problemas matrimoniales y problemas de adaptación cultural con la familia de mi esposo, además de la adaptación a un nuevo país. Comencé a sentirme sola. Había días en los que ni siquiera podía pararme de la cama. Por más que lo intentara, porque yo tenía un niño, esto era más fuerte que yo. Y me culpaba también por eso. Había días en los que simplemente quería estar llorando y tenía que irme al clóset o a otro lugar para que mi niño no me viera. Esto era tan fuerte que a veces sentía que no tenía una salida. Pasó el tiempo y mi niño empezó a caer. Y un día me dice que no le había sentido a la vida y quería morirse. Yo me vi reflejada en él porque muchas veces también quise morir. Pero a la misma vez sentía una culpa, porque sentía que era mi culpa que él estuviera así. Había días en los que ni siquiera quería levantarme de la cama por más que lo intentara. Días en los que solamente quería estar llorando. Me empecé a sentir demasiado sola. Por más que encontrara salida. Así que decidí buscar ayuda profesional para mi hijo y para mí. Ahora me doy cuenta que nunca estuve sola. Dios siempre estuvo conmigo. El Salmo 147, versículo 3, nos dice. Él sana a los corazones destrozados y venda sus heridas. Hay personas que experimentan un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio. Pero si permanece desatendido, puede llegar a ser permanente. Sobre todo si esta condición se presenta con sentimientos de abatimiento, desánimo, letargo, inapetencia hacia la vida, persistente por seis meses o más, interfiriendo con la vida cotidiana. Es ahí cuando debemos de asegurarnos si lo que estamos experimentando es o no es una depresión clínica. Hay quienes la describen como el síntoma de la falta de amor en la propia vida. La falta de amor en la vida la vuelve estéril, insípida y carente de significado. En un lenguaje común es una implosión emocional acompañada de percepción distorsionada, pensamientos bloqueados, ilusiones muertas, sentido de rendición o el darse por vencido, sentirse abrumado por los errores, problemas, por un cúmulo de dolencias, incertidumbre, parálisis emocional, sentido de desamor. Si te sientes excesivamente frustrado con lo que es o ha sido tu vida, si vives una de esas oscuridades del alma, desaliento, shock, como si estuvieras en el fondo de un pozo o en el ojo de una tormenta o en una cárcel de dolor, más bien te autodesprecias y autocondenas por no tener las fuerzas, el ánimo ni la valentía de enfrentarte a la vida con optimismo o esperanza. Es hora de echar a un lado esos pensamientos derrotistas y empezar a tomar decisiones de cambio. Vamos a un mensaje importante y regresamos. Aquí estamos de regreso en este programa Sanando el Corazón Herido, una producción de Esne Televisión para toda la teleaudiencia, radioaudiencia y todas las plataformas digitales. Es un esfuerzo del sembrador para llegar a ese dolor humano y buscar respuestas a la luz de la psicología y sobre todo a la luz de la fe. En el programa de hoy, pues queremos darle ahora la bienvenida a Javier Alejandro López desde Monterrey, México. Él es licenciado en psicología conductual, tiene maestría en terapia breve, familiar, sistémica, fue terapeuta y consejero en el Centro de Adicciones La Rosa allá en Monterrey. Y hoy día su trabajo como psicoterapeuta se efectúa desde su propio consultorio en Monterrey. También es conductor del programa Radial Terapia para Jóvenes. Y algo muy interesante de Javier, fue seminarista diosesano por tres años. Así que esté empapado también de este conocimiento espiritual que todos necesitamos. El tema de hoy es la depresión. A ver, Javier, antes de entrar de lleno en este tema, háblanos un poquito de tu experiencia espiritual también, no solamente psicológica, para tratar estos temas de sanar el corazón herido. Claro que sí. Hola, Marta. Saludo para ti y para todos los televidentes también. Y platicar un poquito de mí, pues soy psicólogo católico. Como mencionas, estuve un tiempo en el seminario de Monterrey y en diferentes grupos parroquiales para primeras comuniones, renovación carismática y demás. Mira, Javier, el tema de la depresión, tú sabes, recibe mucha gente en tu consultorio. Y yo también estoy hablando con personas, sean en retiros o también en terapia psicológica. Es el tema que más abunda, que más suena. Muchas personas vienen con esta carga de tristeza y a veces nos encontramos medio desarmados ante la dimensión del problema. Háblanos tú, según tu especialidad, ¿qué es la depresión? ¿Cuántos tipos de depresión hay? ¿Por qué? Porque nos puedes explicar cuáles son los tipos de depresión y cómo podemos saber con certeza que es depresión lo que estamos experimentando y no simplemente un desánimo o una decadencia emocional. Claro que sí, Marta. La depresión es un trastorno de salud mental, trastorno afectivo. Y básicamente, bueno, más del 5% de la población lo padece, lamentablemente. Se ha convertido en un trastorno, en un problema generalizado. Se cree que alrededor de 300 millones de personas en el mundo lo padecen o lo sufren. Esto es en el momento en que lo están viviendo, porque muchas personas, la buena noticia es de que se puede curar. Muchas personas ya se han curado, pero muchas personas lo padecen o lo sufren. Y los tipos de depresión, pues tenemos que es una depresión bioquímica, en la cuestión de los neurotransmisores, que la podríamos llamar una depresión endógena, y una depresión exógena, que es exterior, derivado a diferentes cuestiones psicológicas, como pérdidas, duelos, también por rupturas amorosas, por perder un trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, una cuestión externa. Y los tipos de depresión, más comúnmente, y ahorita explicamos qué lo puede desencadenar o provocar, pues tenemos la depresión como tal, el trastorno depresivo, diagnóstico formal de depresión. Que esto se saca con diferentes escalas o mediciones, como la escala de Beck, el cuestionario de Beck, también la escala de depresión de Hamilton, o la escala de depresión geriátrica también, son algunos ejemplos. Cuando es formal, es porque varios de los neurotransmisores, como serotonina, dopamina, noradrenalina, están en niveles bajos. Pero hay otros tipos de depresión, que puede ser como la distimia, o también llamada depresión menor, pero esto lo generan trastornos o situaciones emocionales o psicológicas. Una tristeza que pasa por mucho periodo de tiempo, dos años o tres años o mucho tiempo, derivado a un duelo, una ruptura amorosa y demás, pues nos puede llevar también a generar una depresión. Va como anestesiando el cerebro. De hecho, hay varios ejercicios o experimentos para poder estimular el cerebro, porque va bajando la energía o la capacidad cerebral. Hay una depresión posparto o perinatal también, durante el parto o la gestación, o después del parto se puede provocar también, o se puede generar también una depresión posparto, por cuestiones hormonales y demás. Otro tipo de depresión, vendríamos diciendo la bipolaridad, en el cual la persona pasa de estados de manía o de mucha ansiedad, donde se siente con mucha energía, mucha capacidad, y de pronto, por ciertos periodos de tiempo, baja la capacidad a una depresión. Ahora, ¿cómo sabe una persona, cómo puede salir de duda, si lo que está sintiendo es una depresión clínica, o un duelo, o una tristeza normal, un desánimo, o simplemente un desaliento? ¿Cómo puede la persona saber asegurarse de lo que está sintiendo? Claro que sí. Acercándose con un especialista, y también saber que cuando es una cuestión realmente fisiológica, o en los neurotransmisores, bioquímica, entonces se va a notar una baja en muchos de los neurotransmisores. Pero si es una cuestión emocional, entonces no es realmente una depresión, sino que se necesita psicoterapia, ir con una psicóloga o psicólogo para poder hacer psicoterapia, y poder vencer esos objetivos a tratar. Puede ser, como lo compartía la pérdida de un ser querido, que es un dolor muy grande, un divorcio, una ruptura amorosa, un despido laboral, y entonces, si se aborda eso, la depresión, pues ahora sí que se quita, porque no era una depresión bioquímica. Oye, Javier, explícanos, ¿quiénes son las personas más propensas a caer en una depresión? Porque algunas dicen, bueno, a lo mejor yo lo heredé de mi padre, de mi madre, o a lo mejor se los puedo transmitir a mis hijos, o a lo mejor lo estamos aprendiendo de personas depresivas a nuestro alrededor. ¿Quiénes son estas personas propensas a la depresión? Claro que sí, es un tipo de personalidad, precisamente que sufre más, que está más conectada con las emociones, personas que trabajan más a su lado derecho del cerebro, del sector salud, de las artes, son las personas que más están conectadas con las emociones. Es en general que todos lo podemos sufrir. De hecho, en algún momento de nuestra vida vamos a poderlo sufrir. La buena noticia es que se puede vencer, pero ¿qué personas lo sufren más? Pues, como bien lo mencionas, por herencia genética, cuando los padres o los abuelos sufrieron depresión, es muy probablemente que se pueda transmitir, porque aparte también se transmite una personalidad depresiva, como un estilo de vida, como un estilo de personalidad depresiva, es aprendido también. Y también aquellas personas que consumen drogas o son adictas a ciertos medicamentos que pueden ir deprimiendo el sistema nervioso, deprimiendo nuestro cerebro, llevándonos o generándonos una depresión como tal de trastorno afectivo. Si hay personas que no se dan cuenta de esta relación directa entre el abuso de sustancias o de alcohol y de la depresión, estas sustancias producen altas y producen bajas súbdita mente, y entonces la persona o el cerebro interpreta eso como una depresión, o la persona cae en una depresión clínica gracias a la sustancia o el alcohol. Ahora, una vez que me han diagnosticado, digamos, o supongamos, una depresión, ¿cómo puedo manejarla y cómo puedo llegar a vencerla? ¿Qué recomendaciones nos das? Claro que sí. Como todo, Marta, es el primer factor, lo más importante es aceptar. Aceptar que tengo un problema, que tengo una situación, una condición de salud. ¿Cuál es la ventaja en el aspecto de la depresión? Muchos trastornos solamente pueden ser controlados con medicación durante toda la vida. ¿Cuál es la ventaja del trastorno de depresión? Que se puede realmente vencer y superar por completo. Y la persona incluso, si se requiere de una medicación, de un tratamiento psiquiátrico médico, al momento en que deja el medicamento, puede no volver a requerir de él toda una vida. Puede haber recaídas, pero es de los pocos trastornos mentales que pueden vencerse por completo. Buscar ayuda, saber que la persona cuando se tiene depresión difícilmente busca ayuda porque más bien se aísla de los demás, se encierra y entonces comienza a sentirse como una carga para los demás. Cuando más necesita de ayuda es cuando menos la busca. Tengo una pregunta muy importante antes de dejarte ir, Javier. ¿Cómo nos ayuda la fe para superar una depresión o un decamiento de esta índole? ¿Cómo nos ayuda la fe? Muchísimo, muchísimo, Marta. La fe nos ayuda muchísimo el creer en Dios. De hecho, no solo para la depresión, para cualquier tipo de condición de salud, pero para la depresión es mucho porque nos genera mucha esperanza. Saber que tenemos un propósito, que realmente somos amados por nuestro Dios, por nuestro Padre, por un Creador y eso nos puede alentar y eso nos puede alentar o generar esperanza y también nos conecta con otras personas. Aparte de que la propia oración nos tranquiliza, el espíritu, el alma y el cuerpo está todo conectado. Entonces, yo he visto como cuando llegan personas conmigo con depresión y les comparto sobre Dios, les hablo sobre Dios, vemos cómo se aminoran las sesiones, más pronto salen de la depresión al hablarles de la fe, al hablarles de Dios, de la esperanza, del valor, de la oración, incluso, por supuesto, de hacer oración, de cambiar nuestros hábitos y nuestra vida, porque muchas veces una depresión puede ser por ir llevando una mala vida, por malos hábitos o hábitos que nos van generando culpas reales y entonces la fe nos libera, el Señor, nuestro Dios, nos auxilia y nos libera y salimos mucho más rápido de esta condición con la fe. Muchas gracias, Javier. Te damos las gracias y te damos también la bienvenida para que sigas regresando a este programa, contar con tus conocimientos, tus experiencias y sobre todo, pues tu apostolado que también se dedica a hablar de Dios y hablar de la sanación de Dios a tantas personas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Y las personas que quisieran consejería con un psicólogo católico como Javier López, pueden escribir a consejeriayfe arroba gmail.com consejeriayfe arroba gmail.com Ahora vamos a unos mensajes importantes y regresamos. ¿Qué hacemos para sanar de la depresión? Además de seguir estos consejos tan importantes que nos acaba de compartir el psicólogo Javier López, yo les invito a acercarse a Dios, a la fe. La fe en Dios reduce los síntomas de la depresión clínica. señala muchos estudios que los depresivos creyentes son un 75% más propensos a responder a los medicamentos que los no creyentes. Creer en Dios ayuda a sanar la depresión porque sugieren muchos estudios que el creyente pues se reanima con fe, con confianza, con esperanza, se llena de compañía, de personas que le apoyan a su alrededor y de la oración y goza del beneficio de la oración de los demás. Como dice el Salmo 25, versículo 16, mírame, Señor, estoy desvalido, afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Y como dice Jeremías 31, 16, deja de lamentarte y seca el llanto de tus ojos, ten esperanza en el futuro pues tu prueba tendrá su recompensa. Y nos dice el Salmo 30, versículo 5 en adelante, al atardecer nos visitó el llanto, pero en la mañana nos visitará la alegría. Quiero rezar por ti, Padre amado, bendito Jesús, sanador de corazones, heridos, te pedimos por toda persona que esté sufriendo una angustia, una tristeza, una depresión, un duelo, una necesidad emocional, libérale, sácales de la tumba del dolor, sácales de esa tristeza que parece que no tiene fin y no tiene explicación, llénalos de alegría, de entusiasmo y de una nueva versión de paz y de felicidad. Te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias amigos y amigas por acompañarnos en este subprograma Sanando el corazón herido. Espero que estén con nosotros cada semana donde vamos a presentar un tema diferente con diferentes también participantes y también profesionales de la salud mental, pero siempre a la luz de la fe. Que Dios los bendiga. ¡Gracias por ver el video!